Música Carnal Frankie ponte al tiro Dijo el compa mocho andamos de fiestados Voy rumbo pa' Mexicali Traigo una llanera de azules helados Mocho sabe el bien que yo nunca me rajo Aquí te espero bien filas mal relajo Yo también ando animado A que el pibe reporta Dale escarrillo me voy a dejar caer la jugada contigo cabrón Dale escarrillo ¿Quién dijo yo? Música Música Señores corre mucho Lucha Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Ocho Nueve ¡Cas! 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 señores corre tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 20 19 20 20 21 22 22 23 24 25 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 31 33 43 45 45 45 48 46 46 45 46 46 47 47 48 47 48 Suena la banda, se desve bailando, ya dos días amanecidos sin descanso, que me toquen la de sangre de Durango, se escuchaban los chavalos.